¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres se sienten insatisfechas con la forma de su cuerpo? ¿Estás cansada de que tus jeans no te suban, de que tu ropa no te orme, de que tus vestidos no luzcan bien? ¿Y que todas las fajas convencionales sean exactamente iguales y no las soportemos durante el día? Con el pasar de los años, se siguen viendo iguales. Y en Fajitex, llevamos 14 años perfeccionando y evolucionando con las prendas de control. Y por eso hemos creado Fype Sculptor, la primera tecnología de moldeo instantáneo que reduce tus medidas al momento de su uso. 5 elementos que potencializan tu belleza llevando tus curvas a otro nivel. 1. Lycra Shaping. Máxima compresión para un molde óptimo con telas inteligentes de mayor elasticidad y comodidad. 2. Slim Care. Además de moldearte tu figura, hidratamos tu piel con micro cápsulas de principios activos y vitaminas incorporados a nuestras telas. 3. Perfect Push Up. Firmeza y moldeo perfecto de cadera. Luce un increíble derriere gracias a nuestra tecnología de refuerzos alineados a la anatomía del glúteo. 4. Ideal Shape. Reducción de hasta 4 centímetros en cintura de manera instantánea debido a nuestro diseño único de malla abdominal anatómica que contrae y armoniza tus curvas durante su uso. 5. Perfect Color. Luce tu estilo único en cada ocasión y sin limitaciones. Pues además del negro y el nude, te ofrecemos una amplia gama de colores para que impongas tu estilo como quieras, no como te toca. 5. Descubre la tecnología 5 Sculpture, la única que te permite reducir hasta 4 centímetros al instante. Haz clic en el teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!